Bueno gente, ¿cómo andan? Sean bienvenidos al episodio número 2 de esta segunda temporada con un club totalmente distinto, pero bueno, vamos a hacer en el día de la fecha fichajes de cedibles y intentaremos traer jugadores cedibles para probarlos y vemos a ver si nos quedamos con alguno más adelante vamos a buscar primero que todo por delantero me gusta ese... este, Lautaro Chávez vamos a añadirlo a ver otro delantero más, no, pero por ahí traemos un... no, Iván Romero me gusta también, dos delanteros lateral, 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 no, pero tenemos defensa de 18 años que este lo podemos probar ah, me equivoqué, era préstamo no, 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 no lo fichamos a este este lo hacemos negocio de sesión ahí está el primero que vemos no lo hacemos, no aceptamos condiciones básicas o opciones con compra a ver qué dice un año 55, yo y ustedes 45 80, 20, hacer contraoferta 65 hacer contraoferta les ofrezco 700.000 por el 5% 800 por 6% entonces si es proponer una oferta 750 oh, no f f por chávez pero bueno, tampoco era tanta plata platones negociamos sesión dos años este me parece más rentable este jugador es caro vamos a ofrecer 600.000 por el 5% ves ves que este dijo que sí ves que este dijo que sí el fich lo dejamos romero 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 sigue hablando vamos a segundo partido vamos idénticos vamos idénticos gente a ver qué tal nos va en este partido recuerden segundo partido de la temporada amistoso el primero lo ganamos el segundo vamos a jugar de otra forma mismos jugadores pero de otra forma a ver cómo nos va este equipo es más fuerte que el otro este equipo es más fuerte que el otro sí que en teoría este nos va a dar más pelea debería la temporada para ambos equipos y seguro que aquí nadie quiere perder compa después de lo que hicieron en el primer partido oye que aunque el curso acaba de arrancar aquí se está con el trofeo de los que quedan muy bonitos muy buena casi meto un goloso ahí eh entrada limpia del vía del esférico el peligro se ha dejado la portería cuidadito bueno Muy bien, córner Muy bien Nos está poniendo difícil este equipo Este equipo nos está poniendo difícil la pulsión Este está interesante Vamos a ver si le podemos dar lucha a este equipo Opa A ver cómo quedó, que no la vi Muy justito estuvo eso Vamos a intentar darle la vueltita de partido, gente Vamos a intentar Vamos a intentar Vamos a intentar Vamos a intentar Es difícil partido, no se piensen que no Epa Opa Conor El balón sale para la línea de córner Opa 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 Ya termina la partida, ya termina la partida Ya termina Me gusta, me gusta este equipo A ver, ¿cómo fuimos este partido? Cinco disparos, cinco, mira, iguales Vamos a rodar la pelota y tocamos la pelota y listo Cuidado ahí Bien Bien, bien, bien Siempre con 100 jugadores libres Esta formación funciona ¿Ves? ¿Ves que se los interceptó? Están todos los pases La mayoría interceptando los minajas ¿Ves? Ya se paga el lugar Muy bien ¿Se disponen a sacar desde la banda? El partido se detiene y se va a producir un cambio Le roba a la bola con una gran entrada Me gusta ese valor en profundidad Eso Para la pelota Vaya empatamos el partido No creo que lo aportamos Vaya farpa tiene ese tío Excelente pasa el espacio Lo ha encontrado en una zona peligrosa Y la salvó González Yo creo que todos cantábamos ya el gol Muy bien el portero Ese córner puede evadirle para ponerse por delante del rival Despeja el saque de esquina Ya tenemos todos los jugadores formados ahí Qué buena formación que tenemos Me gusta esta Me está gustando toda la formación gente Centro con peligro de área Cuidado que hay que mandar a la quinta avenida Ya pueden correr Esta es una de sus últimas oportunidades para ganar Es que gente Les soy sincero Nunca había sentido tan cómodo con una formación de FIFA Siempre tenía ese problema Donde no podía tocar la pelota En ciertos lugares Y con esta formación Me noto como más Más light Me siento nervioso cuando me atacan Mira Puedo defender Antes no podía defender ni eso Ahora el tema es el medio campo Y la parte delantera Pero mira Es que mira de donde sacamos la pelota Es que es increíble eso Nunca me había pasado antes Bueno Hemos ganado Hemos ganado No es cual Hemos ganado gente Dejamos el tercer partido y el cuarto Para el Sesión de Romero Ahí está Nuestro jugador nuevo Ya aceptó Que es Romero Que es nada más y nada menos que Cristian Romero Este no Media 60 Media 60 No está mal En fin Gente Hasta acá el video Me gusta mucho este equipo Podemos hacer alguna Complementación por ahí atrás En medio campo Pero no sé si por el momento Me gusta mucho este equipo O sea realmente es un equipo Que yo lo siento muy 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 cómodo Así que era Hasta acá el video gente Y mañana vamos con el episodio Número 3 de la serie Chau chau